Que qué somos No sé cómo llamarlo Hay que llamarlo de alguna manera ¿Alguna vez te has liado con un tío? He visto cómo miras a Raúl Ese chico es maricón Vas a dejar de quedar con él Uno puede creer a quien quiera ser el sexo que sea Yo quiero a Sandra Y quiero a Marcos ¿Tan difícil es eso de entender o qué? No podemos vivir contentando siempre a los demás Te conozco mejor de lo que crees En el fondo eres igual que papá ¿Serás un maricón? ¡Por favor! Quiero cambiar mi declaración ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!